Naciste sin saberlo con la etiqueta de la justa rebeldía Creciste entre mediocridad, entre ausencia de cariño y el olvido Te preocupaste por cultivar tu mente para arrazar Pero hay gente que nunca lo entenderá Buscar la aguja en un pajar, o pedir pedazos al olfón Donde no hay no se puede sacar Buscar la aguja en un pajar, donde no hay no se puede sacar La envidia y los desplecios fueron tus compañeros Era adolescencia Un patrón marcado por la tradición El machismo, el silencio y la sumisión No le entiendo, pudiste observar, que todo era artificial Apariencia sin una hipócrita felicidad Buscar la aguja en un pajar, o pedir pedazos al olfón Donde no hay no se puede sacar Buscar la aguja en un pajar, donde no hay no se puede sacar ¡Adiós! ¡Adiós! Buscar la aguja en un pajar, o pedir pedazos al olfón Donde no hay no se puede sacar Buscar la aguja en un pajar, donde no hay no se puede sacar Gracias por ver el video De repente un día salió el sol, iluminando tu mente y tu corazón Atrás quedó la oscuridad y los tiempos de inseguridad y represión Hoy convives con la libertad y le das besos a la verba No te importa nada lo que digan los demás Buscar la aguja en un pajar o pedir verás al olmo Donde no hay no se puede sacar Buscar la aguja en un pajar donde no hay no se puede sacar